¡Muy buenas! Soy Nuyaya y hoy estamos en los Juegos del Hambre Vuelve el PvP al canal que ya hacía mucho tiempo que no traía una partidita de este estilo Vuelve... También volverán los Lucky Vlogs, los Lucky Islands Eh... Volverán... Todas las modalidades de PvP Y también las partidas con vosotros, esto ya ha empezado, así que vamos para allá Venga, 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 a ver, cogemos, vale, espadita, muy bien, muy bien, muy bien Nos llevamos esto, nos llevamos esto, y a ver si puedo coger algún cofre Vale, perfecto, 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 perfecto Han votado, por lo que se ve, o cofres pochos o cofres normales Porque no hay nada demasiado épico Nos vestimos, vale, y nos vamos Cuidado que no caigamos en la lava, ahí estamos, perfecto Y ahora, aquí hay que tirarse o... o no es de tirarse Es de tirarse, vale, cuidadito, perfecto Ostras, que ahí hay alguien A ver, cuidado Vamos a apuntarle, vamos a apuntarle Ahí, uy, he fallado Pero creo que eso es un cadáver, eh Creo que eso es un cadáver de alguien que ha caído mal y ha muerto Y creo que ese va a morir como muy pronto Ostras, espérate Espérate que veo que ahí hay fiesta Vamos a tirar flechas por molestar, vale Uno menos Y ahí, a ver, venga, venga, venga No, a ver si acertamos Ahí estamos Y queda uno Que evidentemente voy a tener que ir a rematarlo A espada A espada en su nuca Venga, venga, vamos, 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 vamos Vamos a ir corriendo Venga, a ver, rapidito, rapidito, rapidito A ver, cuidado Cuidado que como en la... A partir de la versión 1.10 Ahí estamos A partir de la versión 1.10 Los golpes son diferentes Esta espada me va a salvar la vida Porque es de hierro Y el arco con poder 2, genial Pues a partir de la versión 1.10 Los combates son diferentes Ya sabéis que tarda un poquito la espada en recargarse Y si golpeas constantemente No haces apenas daño Así que los combates Hay que pensarlos muchísimo mejor Y bueno, comentaros Que si estáis viendo esto a través del móvil Pues que tenéis al lado del nombre del canal Y del botón de suscribiros Que si no estáis suscritos ahí Ahí, darle a suscribir Tenéis una campanita Si la pulsáis Os avisará de siempre que subo vídeo Porque me han comentado el problema De que mucha gente no se entera cuando subo vídeo Porque no se lo notifica YouTube Y es que si no pulsas esa campanita YouTube no te lo notifica Vale, pues ahora vamos a continuar Buscando nuevos enemigos Y nuevos cofres Porque realmente A ver, vamos bien equipados Pero para una deathmatch Igual no tanto como quisiéramos Así que vamos a intentar Buscar un poquito Un poquito No, no voy a hacer el parkour ni de coña Mira un cofre Ahí tenemos un cofre vacío Vale, eso significa Que alguien ya ha pasado por aquí Vamos a mirar si ese también está vacío No, este no Ostras, ostras, ostras Pechera de hierro Bien, 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 bien A lo que me faltaba Para completar al menos Una armadura Y el hachita este Me lo voy a poner Porque Aunque la espada Es más rápida El hacha quita muchísimo Más daño Entonces Es importante Es importante tener El combate con hacha A no ser que tuviera la espada Con aspecto inio O con alguna cosita Que debilitara Pero como no es así Pues vamos Uy Vamos a continuar Por aquí Por cierto También comentaros Que el sábado que viene El sábado que viene Voy a subir El primer capítulo De Dark Souls Este juego Que me habéis dicho Que voy a pillar Como un campeón Y la verdad Es que nunca he jugado A Dark Souls He visto gameplays De Dark Souls 2 De Dark Souls 1 No Entonces Vamos Vamos a ver Como Como encaramos Este reto Este desafío Que espero que tenga mucho apoyo Porque ya sabéis Que conforme más likes Le deis a los vídeos Pues yo entiendo Que queréis que suba más De un tipo O de otro Vale perfecto Ahí tenemos a un señor Que quiere pillar Pero quiere pillar a flechazos Espérate Ahí le damos Perfecto Le damos Perfecto Venga venga La tercera flecha La tercera flecha La tercera A ver A ver Cuidado 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 Le damos Le damos con el hacha Porque A ver No es que sea El mejor arquero del mundo Ostras Y se murió Y yo como bajo Me tiro al lago Venga Tenemos que ser valientes Tenemos que ser valientes A ver Cuidado Ahora Vamos para allá Y lo conseguimos Porque es una partidaza Épica La vuelta Al PvP Aquí en Inuya juega Nos comemos el bocadillo De la victoria También Vamos a cogerlo Todo Todo lo que tenía Este señor Tenemos la vida Perfecta Y tenía Armadura Bastante Bastante buena Nos ponemos Los pantalones De diamante Y nos ponemos El casco De hierro Ahora vamos Muy pero que Muy muy bien Me faltaría Unas cuantas flechas Porque solo tengo dos Pero Dentro de lo que cabe Muy bien Vale Aquí nos llevamos Flechitas Que era lo que necesitábamos Genial Y vamos a continuar Viendo A ver Que Encontramos Vamos a ver Que encontramos En estas ruinas Cuidado Cuidado Sabéis Fica una cosa Ya ha aparecido Esa Especie de Malla roja Que lo que va haciendo Es acortar el mapa Claro Porque somos tres Porque solo somos Tres jugadores Así que tendremos Que ir Dos jugadores Así que tendremos Que ir en busca De nuestro rival Que lo más sencillo La regla No escrita En minecraft PvP Es que cuando quedan dos Pues ves al centro Porque así Los dos Nos encontraremos Nos ponemos a ver El pollo Y ahora ya Queda el combate final Queda el combate definitivo Tengo que encontrar un sitio Para subir Porque eso está muy bonito Pero ostras Espérate que está ahí Vale Le está pegando Le está pegando un cerdo Le está pegando un cerdo